Esta mañana en la pradera de San Isidro de Madrid se cantaba esto Y se bailaba esto Pero también esto Y eso que la gente ni se esperaba la sorpresa que les teníamos preparada Rodolfo Chiquilicuatres sale mañana para Belgrado Pero como le gusta una fiesta más que un cocido madrileño Se ha venido con nosotros a disfrutar de su primera vez en la fiesta del Patrón de Madrid Impresionante, ¿no? Es una tradición que todavía no había vivido yo Nunca había estado aquí con los chulapones y las chulapones ¿Te va a enseñar a bailar el chuti o no? No No quiere enseñarme a bailar el chuti, tenemos que encontrar a alguien Dileme, ¿llevar de coro? Pobre tica, si es que me ve y tiene miedo ¿Le deseo la mejor suerte de Hermón Montero? Porque es el mejor de los mejores Muchas gracias No te da pena que disco y gráfica estén perdiendo todo esto Listo y gráfica están ensayando la coreografía Hacen ocho horas diarias de ensayo ¿Y tú? ¿Me lo has tomado un descanso hoy? No, es que como... Yo lo tengo más por la mano que ella Yo soy un profesional Tiene en cuenta que llevo mucho tiempo ya en esto de la música A lo menos dos meses y medio o tres Entonces ya lo tengo controlado Pero ha cambiado tu vida completamente, ¿no? Todo eso Sí, por supuesto Imagínate, mira Antes me he tomado una caña tranquila y ahora fíjate Ponga aquí Y te gusta, ¿no? Esto es una locura Tu nueva vida te gusta Bueno, por supuesto Esto es la vida ¿Quién quiere otra cosa que te invite a hacer cita, no? Pues invitarle no sabemos si le habrán invitado Lo que sí sabemos es que a la gente le asaltan las dudas sobre Rodolfo Y termina el domingo Digo, ¿qué orden vas a salir? El 22, señora Yo lo tendría que saber los dos paquitos Yo no lo sé ¿Eso es nervioso? ¿Nervioso? No, no, no Es muy nervioso Todavía falta mucho Pero no falta tanto Nueve días quedan para que Rodolfo consiga convencer a Europa de que se merece ganar Eurovisión Mientras... Rodolfo, mañana salimos para Belgrado ¿Cómo vas a dormir esta noche? Pues... Seguro que al final sí que descansa un poco Tiene responsabilidades y muchas expectativas que depositan en él, sobre todo las chicas Porque hoy hemos confirmado lo que habíamos oído por ahí Que Rodolfo, chiquilicuatre, es un ligón